Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? ¿Todo bien? ¿Dónde? Raquel, Madrid. Raquel, Madrid, madre mía. ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo está Madrid? Sí, a ver, te cuento. Te lo voy a enseñar. A ver cómo te lo enseño. Es que no tengo el plano. Pues en un dibujo. Es un frente de... de 2'10. De 2'10. De 2'10, ¿vale? Sí. ¿Vale? No sé si lo puedes ver. ¿La ves? Entonces no sé cómo distribuirlo. Por acá había pensado poner una defensera, una torre aquí. Y tengo dudas de la parte de arriba cómo pueden ir los muebles. Sí, como se ha metido ahí, 2'10. Si podrían ir de 110, de 90. Vale, como mínimo, Raquel, deberían ir de 90 centímetros. Tu cocina tiene que aprovecharse hacia arriba, que es donde puedes ganar el espacio. Lo más alto que pueda el mueble, como lo tienes ahora. Lo que no consigo ver es la placa ni el fregadero. Enséñame la placa. Vale, perdona. Abajo. ¿Lo ves? Lo veo. Pon el móvil en vertical, que aquí no se gira. Ahí. Vale. Entonces, abajo, pues sería, este es el lavabo, con cajones, como siempre dices, lavavajilla. Quitaría el horno, porque me lo llevaría a la torre detrás. Bien. Intentaría poner aquí como gavetas. Vale, perfecto. Pero arriba no sé cómo encajarlo, porque al que me lleve el microondas, no sé cómo me entra, porque está la campana. Vale. No sé si eran 2, 1 de 110 y 9, no sé esto cómo encajarlo. Por lo que veo, no hay lavadora, solo hay lavavajillas, o no hay lavavajillas. Sí, no, está en el tendedero. Está en el tendedero la lavadora y el lavavajillas. La lavadora. ¿Tenemos lavavajillas? Aquí. Vale. Mira, esa estructura de cocina es la correcta. La estructura, ¿vale? La estructura. Empezar con el mueble más alto al principio, que es el frigorífico. Intentar separar lo máximo posible la vitro del fregadero, correcto. Y si uno de los dos tiene que quedar más atrapado, más contra la pared, mejor el fregadero. Mejor el fregadero que la vitro, ¿vale? Esa es una estructura correcta. El microondas, lo veo bien en el mueble alto. Lo que no he llegado a apreciar, yo muchas veces cuando coloco el microondas, ese mueble lo bajo un poco más que el resto. Lo bajo un pelín más que el resto, para que quede accesible a todos los miembros de la familia. Y luego, en la parte de atrás, enséñame, ¿qué hay detrás? Pues estaría. Estaría. Esto es lo que yo creo que pondría... Porque tiene columna, no tiene mucho fondo. Entonces... Y este es un mueble. Aquí pondría la torre, digo. Quitaría este y ponía la torre. ¿Y por qué no haces ahí la torre de horno y microondas? Y lo sacas los dos de otro lado. Aquí, ¿no? Y colocas una gaveta grandona, colocas una gaveta grande, como me decías, debajo de la placa. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Y veo muebles altos arriba, ¿no? En la parte de atrás. Sí. Veo ahí. Muebles altos. Pero sí. Fenomenal. La idea sería quitar esto, el radiador. Quitar el radiador. ¿No lo ves? No sé si lo ves. Lo veo, lo veo. Lo veo, Raquel. Qitarlo y ponerlo aquí, en esta columna. Algo aquí. O sea, quitarlo de ahí. Para poder meterle la mesa más para acá. Vale, piensa, Raquel, que en vez de quitar el radiador, que me parece bien, pero bueno, no deja de ser un radiador, puedes quitarle elementos, quitarle la mitad de los elementos, porque tú, donde está la silla, el radiador no te va a molestar. Te molesta solo para la mesa. Entonces, si ese radiador lo cortas un poco, queda para atrás, que es donde van a ir las sillas, y ya te deja más espacio para la mesa. Ya te deja más espacio. Colocando horno y microondas en la parte de atrás, pon debajo, intenta colocar debajo del horno cajones, intenta colocar cajones, bien interiores o bien por fuera, para que tengas bien organizadita ahí una parte de la despensa, y con eso lo tienes. Y la parte de arriba, ¿qué muebles puedo poner? Me refiero aquí. Simétrico, dos de 110, o 90, o de esos que salen para arriba. ¿Cuánto espacio hay desde el frigo? Incluido el frigo, dos, diez. Vale. Digo, tres, diez, perdón. Tres, diez, menos sesenta y dos, y menos cuatro que tengas de regleta, nos da dos cuarenta. Podrías colocar dos muebles de ciento veinte. Dos muebles de ciento veinte. No, te lo he dicho mal, te lo he dicho mal, perdona. Desde el frigo son doscientos cuarenta y cinco. Dos cuarenta y cinco, perdona, te lo he dicho mal. Eso, dos muebles de ciento veinte. Dos plegables. Que no moleste la puerta, porque así puedes levantar, puedes levantar. Dentro colocas la campana, dentro colocas la campana y ganas todo ese espacio superior. Mejor, si puedes, plegables hacia arriba para ganar de incomodidad poder transitar por la cocina sin que te pegue, ¿vale? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no me va a cuadrar con la vitro. No, porque la campana tú la puedes poner dentro donde quieras. En ese tipo de muebles, las campanas de ahora ya no salen como la tuya, la visera. No salen. Paro el tiempo. Te digo esto y te tengo que dejar. Fíjate, mira, mira la campana. Estos modelos son muy normales. Salen así y ahora va todo a línea. Fíjate dónde está la vitro. Está descentrada, no está en el medio de los cajones. ¿Ves? Vale. ¿Vale? Sí. ¿Lo tenemos? No voy a terminar. No se pongan aquí. ¿Sagúan? Sí. Raquel. Vale. Un placer conectar con vosotros. Venga, gracias. Venga, familia. Nos vemos en el siguiente. Vale. Adiós. Venga, hasta luego. Chao, chao. Hemos estado en Madrid un montón de veces. Vamos. ¿Se oye la música? Sí. Bueno, hay ocho personas en cola. Suerte al que entre. Venga. Oye, me preguntan dónde te puedo calificar. En Google. Entras en Google. Google Maps, Google Normal. ¿Qué tal? Hola, familia. ¿Qué tal? Un poco de... Somos... ¿Cómo es vuestro nombre? Somos Rocío y Borja de Elche. Número 12. Rocío y Borja. En Elche. Sí. Fenomenal. Pues ponemos el tiempo. ¿Verdad? Sí. Sí, verdad. Y cinco minutos para hablar de vuestro proyecto de cocina. Cuéntame. Puedes cambiar la cámara aquí. Mira, te he explicado. Vale. Vale. Más o menos este sería el diseño de la cocina, ¿vale? De largo mide 4,50 y de ancho mide 3 metros. Entonces, aquí está unido al salón y al comedor. Entonces, nuestra duda principal, sobre todo, es cómo hacer la triangulación entre la zona de cocina, el fregadero y las torres de horno microondas y el este. Lo puedes ver abajo aquí entre el té también. Y lo que estaba diciendo Rocío es que nosotros tenemos muy cerca la zona de cocinar, bueno, como lo hemos planteado, muy cerca del comedor. Tenemos preguntas de si los humos, si es mejor para el ocio con las visitas que puedan venir, si cambiar ese fregadero por esa zona de cocinar y llevar el fregadero más hacia el comedor, ¿qué nos recomendarías? Vale, mira, la zona de ocio, como le has llamado, que me encanta, es vital. Al final siempre recibimos visitas, no nos importa si la familia o son los amigos. Es una manera de tener conectado a todo el mundo que está dentro de la casa. Tanto si son miembros de la familia como si son visitantes. Entonces, yo solo dejaría así. El tema de los humos y de los olores. Nadie puede luchar contra el olor. El que diga que cierra la cocina y dice que no le huele el resto de la casa, miente. Es imposible, tendría que aislarla con silicona a las puertas. Así que no nos vamos a preocupar. El pescado, siente al horno, tú ya estás solucionado. Pero yo dejaría los espacios abiertos, sí. Siempre abiertos. Tienen mucha magia. Yo vivo en una cocina, salón, lo he dicho mil veces, está grabado el vídeo en el canal de YouTube, lo podéis ver. Y es mágico. Llego, todo el mundo que está en casa siempre está conectado. Y eso no tiene precio. La campana, intenta tener una buena sección. Intenta que el tubo sea amplio, superior a 12, mínimo 12 y ya estoy incumpliendo. Lo normal es 15. No te asustes si ves 15 centímetros. Lo venden equivalente en plano. Creo que es de memoria 21 por 9, de memoria, o 17 por 9. Lo venden en plano, ocupa menos. Cuídate de que no haga demasiadas curvas donde empieza, porque luego meten un poco más de ruido. Así que no tendremos ningún problema. Claro, es que vivimos en el campo, entonces arriba no hay nada. Entonces en eso no tenemos problema. No tenemos problema. Y de verdad, hay que invertir esos 100 hunditos de más en la campana. 100, 200, no, no sé. Son muchos años con ella. O la disfrutas o la sufres. Y es cada día, cada día. ¿Nos recomiendas una campana de techo o no? Más que nada porque también nosotros no vamos a tener muebles arriba. Este frente en el que va tanto el fregadero como la encimera, aquí es un ventanal enorme sin nada de muebles arriba, porque justo da a la cocina. Entonces, claro, nuestra idea es cocinar y fregar, mientras que en el ventanal vemos el jardín y todo. Pero claro, como has comentado, lo del tema de la suciedad, que puedes salpicar aceite mientras cocinas y todo eso, nuestra duda también es cuánto margen deberíamos de darle de pared para empezar la ventana. O bien empezar la ventana desde la misma encimera. Vale, mira, no importa cuánto margen le des, si la placa va a estar delante de la ventana lo va a manchar. El problema no es la ventana, la ventana se limpia fácil. El problema es que si tienes delante una ventana te vas a obligar a colocar la campana de techo. Y tú no tienes pared, ¿verdad? Para colocar la campana. Dado que es así, quizá le puedes dar una vuelta y en esa L, en esa península que sale, ahí puedes colocar la placa y dejas una súper encimera. Porque mañana vas a querer poner un store, una cortina, algo. Y claro, cocinar encima de un store y que no huela, eso sí que es magia. Porque el humo, al subir, tiene que pasar por delante. Y ese store va a ser como la freidora de algunos bares después de un tiempo. Va a oler a un montón de cosas. Entonces yo intentaría, en este caso, llevar la vitro hacia el otro lado. Hacia la península. Hacia la península. O sea, colocarla a la superficie de la península directamente. Sí, sí. Creo que para el futuro va a ser mejor. Las campanas de techo funcionan extremadamente bien. Muy bien. Hay que conectarlas siempre, uno o dos minutos antes, para que creen ese remolino, para que creen ese torbellino. Y una vez que ese remolino, que tú no ves, se crea, el humo lo vas viendo como sube y se lo lleva. La magia de estar también en esa península es que a la izquierda sigues viendo el campo y a la derecha estás viendo el salón. Estás conectado con la gente. Sí. ¿Pero cómo dura tan poco, cinco minutos? Genial. Muchísimas gracias por tu ayuda. Nos engañan otros vídeos. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Bueno, oye, como dice Petit Plaisure, qué bien lo estamos pasando. Pues claro que lo estamos pasando bien. Esto es único. No lo verás en ningún canal más. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde están los directos? ¡Oh! ¿Sabéis qué? Estoy delante del escaparate de la tienda. Y por ahí pasa gente. Y me ven aquí bailando. ¡Estamos locos! ¡Pero locos por las cocinas! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, quiero conectar. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Dónde están los directos? A ver, a ver. Se me han ido, se me han ido. ¿Dónde está? ¿No hay ninguna petición? No me lo creo. ¡Ay, que no encuentro! ¿Pero dónde está? Venga, calma, calma, Danilín. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo, venga. Primero, transmitiendo en directo. Conectando, conectando. Hoy estamos ayudando. Hoy estamos dando soluciones. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, activo. ¿Nombre y ciudad? Franier, desde República Dominicana. Toma ya, buen robo. De los usuarios de mi novio, yo fui quien puso ahorita el, yo soy el cangre. Franier, cuéntame, ¿cómo te puedo ayudar? Mira, mi novio y yo tenemos ciertas disyuntivas en el diseño de nuestra cocina. Básicamente, te comparto el planteamiento de lo que tenemos acá, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, esto es una viga que pasa por el medio del espacio. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quitamos, por ejemplo, este chiroc, este plafón, quedaría una percepción similar a esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Cuál sería la mejor solución si dejarlo así para luego poder extender estos gabinetes hacia acá arriba? Y este se quedaría chico, lo cual quedaría, obviamente, una, o sea, un desbalance en el diseño. Este sería el diseño de lo que tenemos. O, sí, en efecto, mantener lo que es la, ese plafón. Vale, Franier, ¿cuánto mide de ancho? ¿Cuánto mide de ancho esa columna del techo? Esa viga. Es, ah, 50 centímetros. Tiene de ancho. Sí, 50. Yo te iba, pensando que quizá me diría menos, te iba a proponer, ¿por qué no colocar un mueble abierto justo debajo de la columna para salvar ese espacio? Y a continuación, poner uno como los que has puesto, pero más grande. Uno completo. Y volver a recuperar la altura natural de la cocina. Ok. ¿Sí? Esa es una opción. Esto, como me lo presentas, yo no lo haría. Seguro. Esta es la única que no haría. Ahora, como mucho, colocaría, quítame otra vez el techo, ya que lo haces fácil, quita otra vez el techo, ¿sí? Que se vea la columna, ¿ok? Como mucho, haría esta opción y taparía recto hacia arriba, a nivel de los muebles. Recto. Hacia arriba. Es decir, esto hacia acá arriba, los gabinetes. Si no te convence colocar el mueble abierto, que es mi primera opción, y salvar la columna con un mueble de 50 abierto en color madera o dándole un toque a la cocina, que queda muy bonito. Y a continuación, todo un plegable grande, uno grande. Y así salvas la columna y recuperas altura. Plan uno. Plan dos. Puedes dejarlo como está, pero no mates todo el techo. Va a dar una sensación de que se encoge mucho la cocina. Tapa del mueble, hacia arriba. Tapa del mueble, hacia arriba. Ok. ¿Y qué tal la percepción de, obviamente, teniendo esto libre? Es decir, luz, iluminación acá, iluminación acá. ¿Cómo se comportaría el tema de las penumbras que arrojarían estas luces? Bueno, yo ahí, esa columna, si la dejara vista, lo primero le daría protagonismo. La pintaría el plano en un color y los laterales en otro. Haría algo para que tuviera una cierta gracia, para que tuviera un atractivo. Y la iluminación la puedes corregir. La cocina es grande. Toda la luz que no coloques en un lado, la puedes poner en el otro. O sea, por iluminación no tienes problema. La iluminación más importante es la que está debajo de los muebles, la que te proyecta directo en la encimera, sin obstáculos. Esa es la más importante. Ok. Entonces, la otra pregunta es sobre la nevera. Nosotros hemos colocado la nevera hacia el fondo, acá, porque como sobresale un poco de lo que es el espacio acá, aquí actualmente queda 95 centímetros disponible. Bien. Entonces, hemos decidido colocar este espacio que está aquí. Este realmente no es aprovechable porque es una columna estructural que soporta esta viga. Entonces, lo que hemos hecho es revestirla con paneles similares a lo que sería la despensa y de este lado, bueno, la torre, la torre como le dicen ahí en España. Entonces, aquí colocamos el horno y microondas. Entonces, la pregunta, ¿qué recomendación tú darías con respecto a esta distribución de manera interna? Vale. Antes de entrar en eso, una cosa muy importante para mí. El mueble que está justo a la derecha del frigorífico, coloca el ratón sobre él, justo el primero a la derecha, ese no es columna, ¿verdad? No. Bien. Este sería una torre. Yo ese lo mandaba contra la pared. Cambiaba. No pondría el frigorífico contra la pared. Esa puerta va a abrir fatal. Va a abrir muy mal. Se va a acceder muy mal. Empezaría con la primera torre. Nosotros la hemos colocado de manera sliding. O sea, no sería abatible si no... No, pero no por eso. No por eso. Ranier, dame un momento que se me acaba el tiempo. Ok. Mira, el problema no es por la puerta como tal. El problema es por la puerta del frigorífico. Esas puertas suelen sobresalir 8 o 9 centímetros, más el asa. Entonces necesitan un ángulo mayor de 90 grados. Yo te propongo que esa primera torre... Invertir esto. ...la lleves contra la pared. Porque ¿para qué tener un frigorífico grande si no lo puedo abrir como Dios manda? No es tan práctico. Empieza con la torre, que te da igual llegar con un poco más de fondo en la cocina en esa parte, sí, y luego ya sales con un panel, sales al lado del frigorífico con un panel, y inmediatamente ya, hacia atrás, ya estaría el mueble de la columna. Fenómeno. Gracias. ¡Fenomenal! Un beso muy fuerte. Hasta República Dominicana. Muy amable. Gracias. Un abrazo. ¡Chao! ¡Sí, señor! ¡Lo estamos pasando bien! ¡Estamos cocinectando! Como decía antes, me preguntaban, ¿dónde te puedo colocar? En Google. Entras en Google y me pones las estrellas que creas que merezco. Y si te apetece, pon un comentario chulo, un emoji, lo que tú quieras. Para mí es súper importante. Para ti es algo que no te cuesta prácticamente nada y a mí me hace mucha ilusión recibir esa puntuación. Oye, puntúa lo que tú quieras. Si quieres puntuar por cómo bailo... ¡Ah! También te dejo. ¿Hacia dónde nos vamos? Venga. ¿Dónde estamos? Tienes una adrenalina, me hice machuquineda terrible. Es esta tienda, es este sitio, que tiene magia, que me atrae, que me atrapa, que no me deja. Antonia Cuat, transmitiendo en directo. ¡Vamos! ¿Dónde nos llevarán hoy las cocinecciones? ¿Dónde estaremos cocinectando? ¡Y nosotros! ¡No lo sabemos! ¡Pala! ¡Pala! ¡Saludos desde México! ¡México! ¡Vamos allá! ¿Qué tal, familia? Estamos, espera y espera hasta que nos conectas. ¡Todo llega! ¿Cómo es vuestro nombre? Antonio Acqua. Antonio y... ¡Telma! Y Telma, contadme. ¿Cómo os puedo ayudar? Mira, acabamos de adquirir una casa y queremos hacer la cocina. Mira, aquí te muestro cómo está. Mira, este es el acceso y mi área de cocina es esta. Esta pared me mide 283, esta 355, pero esta área es de vestíbulo. Yo me puedo ampliar hasta acá y son 4.98. Aquí tengo mi área de escaleras, esto es un medio baño, mi comedor y mi sala. Yo tuve la idea de hacer más o menos una propuesta. Oye, muy bien, ¿eh? A ver si se ve. A ver, ahí está. Esta más o menos fue mi idea, ampliarme hasta acá, hasta donde está la columna. Y hasta los 4.98. Ajá. Ajá. Y este, para aprovechar todo este espacio, poner aquí una zona de torres porque mi área de agua es esta. Bien. Aquí tengo mi patio de servicio, aquí tengo lavadora y eso. Este espacio es para el refrigerador, ustedes lo llaman frigorífico. Y este, mi, tenemos pensado poner este... ¿La placa? La... La... La placa aquí. Sí. Nada más que, nada más que sería este, de gas, no de... no eléctrica. Ok. Este, no sé qué... ¿Qué te parece o qué soluciones podríamos dar? Vale. O sugerencias. Antonio, lo veo muy bien. Lo primero, daros la enhorabuena. Está muy bien diseñada esa cocina, muy bien repartida. Me gusta. Solo encuentro un punto donde puedes tener un problema y es en el fregadero. ¿Qué altura tiene la ventana? Ajá. La ventana tiene 1.50. No, desde el suelo. ¿Sí? Ah, de... Desde el suelo está. Desde el suelo tiene 1.5. Bueno. 1.20. Perdón, 1.20. 1.20. 1.20. 1.20. Tienes que buscar un grifo que no te pegue en la ventana al abrir. ¿Vale? La ventana es corrediza, no es abatible. Fenomenal. Es corrediza. Fenomenal. Pues con eso lo tienes solucionado. Yo solamente te diría que el frigorífico lo separes un poco de la pared una vez más, como 5 o 6 centímetros para poder abrir la puerta con comodidad. Y a mí me gusta más cuando se le colocan paneles por los lados y otro pequeño mueble arriba. Parece que cierra mejor. De hecho, sí, de hecho, mi idea es esa, nada más que no lo terminé, no lo terminé. Ok. Y aquí tengo un pequeño espacio que no sé si aquí ponerle un mueble o dejarlo así vacío. Déjalo, déjalo así, déjalo así, déjalo así. Los muebles pequeños ni sirven para guardar cosas ni dan estética a la cocina. Así que déjalo así, a mí me gusta así. Ok, y pues esa era nuestra duda porque como estamos en obra todavía, la casa está construida pero la cocina está en espera, en espera. Y le hemos dado vueltas, muchas vueltas. Y le digo a mi esposa, esta es la oportunidad, soy tu fan, somos tu fan. Oye, este nos tiene que atender, nos tiene que atender, nos tiene que atender. Teníamos seis. Muy bien, me alegro. El destino, el algoritmo quiso que termináramos en México con Antonio y con Telma. Muy buen proyecto, me gusta la combinación de un color gris, de un plomo, que veo como un color plomo con madera. Es una combinación muy acertada, muy de vanguardia, me gusta mucho. Yo no le pondría tirador a la cocina, la dejaría con lo que nosotros llamamos el gola. ¿Es esta barra? Sí. ¿Es esta barra? ¿Sí? ¿Esta barra para abrir? Sí, de hecho nuestra idea es no ponerle tiradores. Nosotros somos fans de los muebles altos, de los abatibles. De hecho, hemos estado buscando los herrajes y todo, pero todo ha sido en ideas. Fenomenal. Me preguntan muchísimo qué tipo de herrajes. Hay dos fabricantes que quizá lleguen hasta Centroamérica y Estados Unidos, que es Bloom y Hettich. Bloom, B-L-U-M. Puedes entrar en su página web y seguro que encuentras distribuidores cercanos y allí te pueden suministrar. Supongo, ¿eh? No lo sé, pero supongo que puedas comprar ese tipo de herrajes. Ah, y otra cosa. Enséñame rápido. De hecho, te voy a sorprender de tanto que nos hemos buscado. Que mira. Antonio, es un placer haber llegado hasta México para veros. Gracias. Igualmente, gracias por habernos. Por dejarme entrar en tu casa. Un beso fuerte. Nos vemos en el próximo evento. Gracias a ti. Adiós. Gracias. Gracias. Sí. Yo soy Daniel Colino, cocinólogo de profesión. Yo resuelvo problemas de cocinas. Y lo hago porque me gusta. Y lo hago porque es de las pocas formas que tengo de devolverte. Cada like, cada vez que compartes una publicación, cada vez que te vas a YouTube, es uno de mis vídeos. Para mí, la forma más fácil que tengo de devolverte eso es estar aquí hoy plantado delante del ordenador y ayudarte con todos tus problemas. Por cierto, dos nuevos directos confirmados, directos compartidos. La próxima semana tendría a Francesca responsable de producto de Élica. Campanas Élica. Podremos fusilarla cariñosamente a preguntas con todas las dudas que tenemos acerca del mundo de las campanas porque creo que hay mucho que hablar de las campanas. Eso la próxima semana. Y dentro de dos semanas, seguramente contactaremos con un fabricante, distribuidor de iluminación. Oye, ¿qué luz ponemos en la cocina? Es algo que preocupa, ¿verdad? ¿Cómo iluminar las islas, las penínsulas, las lámparas, diferentes alturas, luz cálida, luz fría? Muchas dudas. Es que hay mucho de lo que hablar. Claro que sí. ¿Cómo te buscamos en YouTube? En YouTube. N que en interiores. Cocinas TJR. Soy en todos los sitios Cocinas TJR respecto en TikTok. Que soy cocinólogo. Venga, continuamos. Día y hora. Los directos, siempre que pueda, me gusta hacerlos los jueves porque ya se ve el final de la semana, porque ya estamos aquí. Bien, tenemos. Venga, día y hora. Cristóbal, conecta el mío. Mi cocina está casi lista. Pues venga, adentro con el directo. Qué loca, me dice, molan tus directos. Hola. Hola. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, desde Chile. Toma ya, desde Chile. Número 15, ¿cómo es tu nombre? Cristóbal. Cristóbal Reyes. Cristóbal, ¿qué es eso de que tu cocina está casi terminada, que conecte? A ver, cuéntamelo. Mira. Te voy a mostrar lo que hice acá. Venga. O sea, esto está... Tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. Hice unos cielos arriba. ¿Cierto? Bien, me gusta. Y con las luces hacia arriba, proyectadas hacia arriba y hacia abajo. Bueno, aquí falta una lámpara aún. Y quiero hacer torres. Es una cocina de 20 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, me faltan los planos, obviamente. Y la distribución de las torres, que yo tengo una idea, pero no sé qué piensas tú. Y ahí está... Vale, pues... Cuéntame un poco. ¿Dónde va la zona de cocción y dónde va el fregadero? Mira, aquí tengo... Quiero poner una isla ahí. Ahí tengo un enchufe. Y el fregadero, allá mismo donde está el otro. O sea... ¿Harías con los muebles, Cristóbal? ¿Harías una U o solo harías una L? Quiero hacer una L. Casi una U, porque acá tengo un... Acá tengo un ventanal grande que hice. Vale, ¿y cuánto paso te queda? ¿Cuánto te queda para la isla? Vigila que al menos te quede 90 centímetros todo alrededor. Todo alrededor. Todo alrededor de la isla tiene que quedar 90, ¿cierto? En todos los pasos que tengas, intenta cumplir en todos los 90 centímetros. Si alguno queda más pequeño, si merece la pena la isla, se hace. Pero si puedes, vigila ese paso, porque si no va a ser incómoda la cocina. Cuando te cruces con alguien, no va a haber sitio para los dos. Sí. 90 centímetros. Tiene un metro de... Casi de espacio ahí. La isla que hice acá al medio. Entonces mi idea es hacer las torres aquí. Poner un termo de agua acá. Poner un horno. Un microondas acá, ¿cierto? Sí. Poner el refrigerador aquí. Y el problema que tengo es la continuidad, porque quiero hacer torres hasta aquí. Pero aquí empieza, digamos, el mesón del fregadero. Sí, sí. Entonces, o sea, ustedes me podrían ayudar en eso, en la distribución de los planos y todo eso. Vale. Bien, lo que veo, me gusta. Toda una pared completa de torres. Vas a llegar a una esquina que la tienes que resolver. O bien con una persiana, o bien con un mueble alto y dejar hueco hacia adentro para un pequeño electrodoméstico, justo donde tienes el frigorífico ahora. Sí. Claro. A continuación sales con el fregadero y yo terminaría ahí, terminaría en esa pared. Yo terminaría ahí, no volvería a girar. No haría dos rincones, no haría dos esquinas en la cocina. No hasta acá, donde tengo el lavador ahí. No, no. Porque te va a quedar, con la isla, si no pusieras la isla, sí. Pero con la isla va a quedar demasiado. Mucho mueble, por arriba, por abajo, por todos los lados. Te va a reducir mucho el espacio, ¿no? Sí, yo creo que no. Yo haría la L y dejaría una isla un pelín más grande. Porque si vas a cocinar en la isla, recuerda, donde acaba la vitro necesitas, te voy a decir lo mínimo, 20 centímetros. Lo ideal, 30 centímetros. Y luego ya piensas, si lo dejas de barra o si lo dejas con mueble. Eso ya como más te guste. Pero tiene que haber una zona donde tú cocines que se pueda salpicar detrás sin que caiga en el suelo. Ya entiendo. Perfecto. ¿Sí? ¿Ustedes tienen el servicio de poder crear los planos y todas las imágenes? ¿En Chile me lo haga una empresa a quien se dedique a hacer esto? Correcto. No te voy a contestar en tu tiempo. Contesto ahora cuando termine tu tiempo. Para todos te contesto ahora. Quédate ahí. Dime más. ¿En qué más te puedo ayudar? ¿Cómo vas a poner la campana? La campana la quiero poner aquí arriba. Aquí. ¿Cierto? Arriba de la isla. Y el tubo de la campana sale hasta allá por el muro. Y sale, digamos, al exterior la campana. Entonces tiene así un solo... No tiene tantos codos. Entonces va solamente ahí. ¿Cierto? Y después gira hacia allá. Y la campana cae encima de la isla acá. Vale. Vigila. Vigila esa salida. O sea, puedes hacerlo muy bien. Si metes el tubo, como he dicho con otros compañeros, si metes un tubo de una sección adecuada, esa campana va a funcionar muy bien. Porque tiene un conducto recto directo a la calle. Y eso es fantástico. Incluso... Ahí hay un... O sea, hicieron el eje de ríos al celopalto y aquí por dentro ya va el tubo y sale al exterior. Bien, fenomenal. ¿En qué color has elegido vas a poner la cocina? ¿Qué has pensado? Todavía estoy indeciso con la cocina. He visto lo... En Fénix. Me trajeron muestras de Fénix de las cubiertas, pero estoy ahí diciendo quizá un... Podría ser con un cacao o quizá un gris. Bien, me gusta. Sí, perfecto. Porque mi viso es... ¿Veis? Mi viso es... Es bostelanato, ¿Veis? Entonces quizá hacerlo un contraste de color para que no sea blanco, todo blanco. Me ha gustado. Cristóbal, te tengo que dejar y aprovecho para no haberte quitado tiempo a responder el tema del diseño. Vale, quédate, que lo cuento ahora mismo. Vale, gracias. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo directo. Un abrazo muy fuerte para Chile. Adiós. Cristóbal lo pregunta, pero lo veo también en muchos comentarios. Oye, ¿necesitas ayuda con el proyecto de tu cocina? ¿Quieres o no sabes por dónde tirar? Te están pidiendo ya en la constructora, en el reformista, que tienes que marcar las tomas, pero tienes un montón de incertidumbre. www.cocinas.com Ahí tienes el apartado del diseño online. El precio del servicio son 280 euros. Traducirlo al resto de monedas o pensar que es parecido a dólares. Hay un vale descuento de un 10%. Y además, si estás en España, depende en qué ciudad estés, tenemos colaboradores. Si llegaras a hacer la cocina con ellos, te descontamos el 100% del importe que has pagado por el proyecto. Si tienes más dudas, escríbeme por privado y contestamos. Oye, no sé por qué ya no me vuelva a salir como antes todos los que están en directo. Así que dime, ¿quieres que entre contigo en directo? Pómelo. Yo quiero. Dame el directo, porque no sé quién quiere entrar en directo. Solo veo comentarios muy chulos, aplausos. Muchísimas gracias. Aprovecho para saludar a Nora, a Laura Aguilar. Aprovecho para saludar a Carlin, a Nora María, a Cristóbal, que creo que acabamos de conectar ahora con él. A G. Dolga, que dice, molan los directos. Claro que sí. Muchísimas gracias a True Talk, que dice, soy fan y yo muy fan vuestro. ¿Por qué Blum es tan costoso en Colombia? Pues no lo sé. Es una bisagra alemana muy robusta y con mucha resistencia. La cocina tiene mucho trote. Entonces, es interesante que las bisagras sean las correctas para que aguanten. Venga, ¿con quién entro? Que se nos va el tiempo. 40 minutos. Ha sido la primera en entrar. Tienes razón, Jaqueline. Ha sido la primera en entrar y se cortó o algo pasó. Vamos a ver otra oportunidad. A ver, ¿qué tenemos? Venga, vamos. Toni, te veo a ti también. Carmen Capuchino, también te veo. Cristóbal desde Chile. Venga. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! Soy desde Granada. Desde la sierra. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Granada. Desde Granada. Vamos a bailar un poco. Me quedan los cascos de la emoción. Esperando estoy. Bueno, enhorabuena a todos porque tenéis muy bien preparados los proyectos. Estáis con el ordenador. Eso me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dime tu nombre. Pues te cambio Jacqueline de Granada. Jacqueline. He contestado varias preguntas tú y es en otros directos, ¿a que sí? Sí. Es que os tengo loco a todos, ¿qué pensáis? Que yo no me doy cuenta, ¿verdad? Mira, empezamos con el tiempo. Perfecto. Adelante. Cuéntame el link. ¿Vale? Venga. Ok. Mira, esta es mi cocina, es una casa nueva. Lo que me pasa es que cuando hice el proyecto pensé en que me quedé al final con poco espacio para almacenar. Entonces, yo estoy en Tapriche con un frigorífico americano y estilo de mi tierra. Yo estoy en Perú, aunque vivo aquí en Granada. Y claro, puse aquí una columna, como puedes ver, lo típico, el horno, el microondas y eso. Y aquí hay una placa así de 90 centímetros. No quería cubrir para nada la campana porque me quedé así. Ahora, yo quiero poner aquí muebles bajos porque Maizón Dumont me he pillado esto para hacer el apaño, pero es que no lo quiero tener así y no tengo que meter ni la batidora ni la tostadora. Y aquí había pensado en ponerlo justo aquí. Pero esta columna son 30 centímetros de fondo. No sé qué hacer. ¿Qué harías tú? Bueno, yo la cocina como la veo, la veo correcta. Te doy la enhorabuena. Es muy bonito. Es un negromate con el lavabo en porcelánico. Tienes una campana de hélica muy buena. Una muy buena campana a fuego negro. Enhorabuena. Me encanta. El proyecto de cocina en general está muy bien. Esa columna que me dices para colocar los muebles bajos, no. Ok, lo veo bien. Coloca esa parte si te hace falta. El proyecto así estaría ya rematado. Pero bueno, si notas que te falta espacio, colócala. Porque salga un poco más hacia delante de la columna tampoco es problema. No pasa nada. No pasa nada. Lo que no te tienes que pasar es llegando hacia la cocina. No llegues demasiado hacia allí. Que no se meta demasiado. Que no pase, que quede al menos un metro desde el último mueble, desde ese que me estás enseñando de la columna, el de la derecha. Ah, desde aquí. Bueno, sí, desde ahí hacia la ventana, por lo menos separado más de un metro de la encimera que ya tienes. Vale, pero es que yo lo que quiero hacerlo es hacer como una U, hacerlo todo, 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 como una U, solo muebles bajos. Ok, llegar a conectar. Vale. Sí, quiero conectar, quitar esto. Y conectar. Pensé que era poner un mueble justo aparte, ¿vale? No, quiero conectarlo. Pero, mira. ¿Perdona? ¿Te da la altura de la ventana para pasar por debajo? La altura es de un metro, un metro diez, creo, si no me equivoco. A ver, muévete despacio hacia la izquierda con el móvil que quiero seguir la junta del azulejo. Así, a ojo, ahí le va, ¿eh? Ok, vamos a pensar que sí. Mídelo, mídelo antes por si acaso, ¿vale? Mídelo. Vale, pues tengo aquí el metro que lo mido sobre la marcha que llevo todo el día así, ¿sabes? Perdona, que voy a poner el trípode un segundito que vengo preparada ya. Te lo digo en cero coma. Uy, que lo tiro. que te quito esto. Te voy aquí. Pues, mía, tienes un metro exacto. Fenomenal, 92 de cocina más 4 o 5 de copete estaríamos en 97, 96, 98. Correcto. Vale, ¿cuál es tu duda? Lo tienes que hacer en el mismo color, tienes que continuar con la misma encimera, ¿todo bien? Vale. Sí, sí, que se me ha caído por un momento esto. Mira, esto tiene fondo de 30 centímetros, se perdería esta esquina. Puedes dejarla con un mueble ciego. Un mueble ciego, es que aquí ya era ciego para meter en la lavavajilla y he dejado un ciego a él. No sé si hacer una L, es que no sé qué o lo dejo ciego. Bueno, ¿sabéis que odio las esquinas, los muebles ciegos que entran hacia adentro? Pero en este caso, como vas a salir con menos fondo, va a ser un mueble con menos fondo porque tienes que ir a 35, no mucho más, que si luego puedes ir incómodo desde el fregadero, no pasa nada porque el mueble nuevo entre hacia adentro porque al tener poco fondo no lo vas a poder cargar mucho y va a ser fácil recuperar de dentro los artículos, los productos. Así que bien, no pasaría nada. Bien, bien, lo veo bien. Vale, pues eso, que muchas gracias. Ah, otra cosa, la última cosa antes que se acabe mi tiempo, tengo distancia de este mueble a la pared dos metros. No pasa nada, ¿no? Sí. ¿Dos metros? Muy bien, muy bien, muy bien, no hay problema ninguno. Sí, 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 todo perfecto. Pues eso. Ya que ahí tienes una cocina muy bonita, si quieres, le puedes dar todavía una vuelta y dejarla muy chula. Vale, gracias. Te agradezco que participes siempre en los directos, que seas tan activa en el canal. Un beso saludo de Granada y para Perú también. Adiós. Adiós. Venga, preguntan por aquí qué son los copetes. El copete es esto. El copete es la pieza de remate. Es esto. Es esto. Este trocito de aquí. Eso es lo que nosotros le llamamos el copete. Venga, 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 que nos queda muy poco, 46 minutos. Casi no hay tiempo de bailar. Oye, si conocéis una canción así molona como esta que tenga buen rollón, y pónmela por privado para meterla en el próximo directo. Venga, ¿quién tengo? ¿Quién, quién, quién tengo? Miquel Azo. Da gusto, da gusto, pero da emoji con gafas. Un beso, Miquel. Joseph M. Filipe, y tienes gente para trabajar en Lisboa. No, no llegamos a Lisboa. La idea del proyecto online es para que tú puedas ir cerca a tu tienda de confianza. Mira, puedes entrar a la página web y descargaros el ejemplo. Hay un ejemplo para que veas las 11 páginas que enviamos. O sea, es un proyecto curradísimo que en ninguna tienda se da toda esa información cuando vas a pedir presupuesto. Lógico, cinco infografías de alta calidad, planos en planta, distribución para que puedas marcar todas las tomas de agua y de luz, puntos de la campana, todo el asesoramiento que necesites y si vas a contratarlo con una tienda de cocina si tiene algún problema, al ejecutar el proyecto que nos llame, que no te se lo explicamos de problema ninguno, pero si hoy el mundo con los móviles y las tablets es súper pequeño. Tú fíjate, hemos estado en Granada, hemos estado en Chile, hemos estado en México, hoy el mundo está aquí en nuestras manos, está a nuestro alcance. Venga, ¿qué más? ¿Con quién conecto? ¿Con quién conecto? De puro hogar dice muy buena actitud, nos gusta, claro que sí, siempre buena actitud. Daniel, te mando mil mensajes ya. ¿Qué hago? Gedolga, ¿conecto o no conecto contigo? ¿Por qué dejáis en cimera? Yolanda desde Getafe. Sí, conecto, Yolanda, conectamos. Es que claro, me tenéis que poner, yo quiero conectar, porque si no, no lo sé. Hay que hacer un directo para mostrar los resultados. Pues sí, era muy buena idea. Modificar la puerta a un fijo. Va, que va, que me toca. Venga, pues si te toca, claro que sí, te toca. Esto es lo que yo quiero ver. Conecta conmigo. Ay, sí, sí, Sánchez, te tengo, te tengo, te tengo en espera. 48 minutos, dos consultas y nos despedimos. Muy buena. Hola. Ahora, por ti. Muy bien, muchas gracias por conectarte conmigo. Te cuento mi problema, a ver. Nombre y ciudad, nombre y ciudad. Perdona, perdona, sí, soy Javi desde Madrid. Javi Madrid, cuéntame Javi, cómo podrías. Mira, esta es la cocina, esta es la cocina que me venía con el piso, ¿vale? 60, 60, pues todo de 60 menos este pequeño de 40. Entonces, mi pregunta es, no sé si se verá bien. Sí, se ve muy bien. Unos 4, 20 o así, aproximadamente. ¿Vale? Te he hecho un plano a mano alzada, entonces, mi pregunta es, si ves, mejor continuar la encimera e integrar el microondas arriba y el horno debajo para tener una encimera larga o mantener la columna. No sé si quedaría poca encimera de trabajo. Bueno, mira, yo creo, así a simple vista, que tienes encimera suficiente. Si quieres ampliarla... Quedarían unos 2,90. Desde este punto hasta este punto, 2,90. Yo creo, Javi, que está muy bien así, creo que es una encimera suficiente, que está bien repartida porque tienes el fregadero a un lado y la placa en el medio y te queda muy bien distribuida. Queda una zona de acción entre placa y fregadero bastante grande. Yo no, yo lo dejaría así. Es mucho más cómodo el horno y el microondas así y piensa que el mueble que está encima del microondas con la torre tiene fondo 60. De la otra manera, es fondo 35, o sea, pierdes la mitad de fondo. Entonces, si crees, porque esto es personal, depende de lo que se use, depende de los miembros que vivan en la casa y utilicen la cocina, pero si crees que con ese espacio tienes encimera suficiente, yo no cortaría la torre. Ese proyecto está así muy bien, está muy bien. Vale, si mi pregunta era si había un mínimo más o menos de encimera donde trabajar, si ves que... Porque yo creo que a los dos lados de la vitro podríamos trabajar y sería suficiente, pero no sé, ya sabes, con amigos comentarios te dicen, no, yo lo pondría más largo porque es mejor tener 360 de encimera y luego como tiene más hueco, esa era mi consulta. Vale, pero la balanza, una vez más, si colocamos arriba el microondas, yo normalmente si lo coloco en un mueble alto, lo suelo bajar 10 o 15 centímetros más que el resto para llegar con el plato. No me gusta mucho esta idea porque me parece que rompe un poco la estética de la parte de arriba. Claro, este es un diseño más natural de cocina con la torre del orden micro en torre, que es como siempre ganas dos coches de abajo y ganas el mueble de microondas arriba. Dime más. Te sigo contando. Respecto a los colores, he visto, ¿hacéis algún diseño entre que las dos torres sean del mismo color y el resto en blanco? ¿O normalmente las torres continúan a lo largo de la cocina? Eso ya es difícil personal. Hacemos de todo, Javi, por eso, mira, quedaría muy bien, a mí me gusta más que las torres bajen y continúen con los muebles bajos. A mí eso es lo que más me gusta, pero cada familia, cada proyecto de la cocina es diferente, eso. También te queda muy bien todo lo contrario, que es una técnica que se usa poco, todo en blanco, imagínate, y los muebles de arriba en madera y resalta al revés. Eso también queda muy bonito y si es madera, si puedes, la veta, orizona. Sí, la veta a lo largo, sí, sí, te sigo en todo lo bien. Otra consulta, tengo la campana que está pinchada al techo, a la hora de moverla no tendré problema, a la hora de afinarla no se suele tener problema con romper el pladur entiendo que tirar el... No creo que tengas problema ninguno, por la altura que llegan los muebles supongo que tengas falso techo, que sea un techo estraduro de escayola, ¿verdad? Eso es. Vale. Sí, eso es claro. Lo que vas a hacer cuando quites la campana es coger ese tubo, compra tubo flexible que te será más fácil y los codos no te van a quedar rígidos de 90 grados y aunque sea cortas el falso techo por detrás para llevar el canal porque es que estoy viendo que los muebles te llegan a línea del techo entonces no tienes sitio entre el mueble y el techo. Cortas o haces un nuevo orificio y si te entra la mano coges el tubo y lo redireccionas al nuevo sitio. Vale. Otra consulta más. Siento a ver que te estoy avancallando. No, no. Cuatro minutos son libres, Javi. La campana tenía pensado poner la vitro es una vitro normal de 60 entonces había pensado poner la campana de 90 y no centrarla para el día de mañana si tengo la Thermomix que los vapores los absorba la campana. No sé si lo habéis hecho alguna vez o es mejor dejarla al centro y ya está. Si tendrías suficiente suficiente. Como quieras. Yo cuando utilizo mi Thermomix que me declaro fan de la Thermomix la coloco normalmente en la vitro en uno de los lados porque si estoy con la Thermomix es raro que esté con muchas cazuelas o con muchas sartenes. Yo sí soy partidario de que tiene que estar en la línea de la campana. El vapor de la Thermomix no le viene bien a los muebles. Entonces ¿y con una campana de 60 sería suficiente? O suficiente. Pero te lo va a marcar el mueble que pongas arriba según te venga con medida porque hay veces que tienes que ponerla descentrada a un lado o al otro o tienes que hacerla de 90 porque prefieres que abajo te coincida bien. Entonces tienes que cubrir más espacio para poder moverla a vitro y que abajo te coincida bien. Casi te lo va a marcar más el mueble de arriba, Javi. Vale. Y una última pregunta. ¿Intentas guardar siempre la simetría de los muebles bajos con los de arriba? No. O más o menos si no, nunca lo tiene que ver. Correcto. No. Y te dejo rápido para que no me dé tiempo a otra consulta. Genial. Que lo de abajo quede bien promediado y arriba distribúyelo en cruz. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Chao. Venga. Última conexión y creo que nos vamos a Holanda. A ver. A ver. Esperando. Sí. Ahí viene. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Dani, eres el mejor con las cocinas. Tiene que ser muy rápido porque nos vamos a estudiar juntos. Nos quedan seis minutos de proyecto. Tengo un proyecto. La cocina tiene... Espera, dime tu nombre, dime tu nombre. Johanna desde Holanda. Johanna desde Holanda. Cuéntame. Mira, tengo una cocina con cuatro metros noventa de largo y tres cincuenta de ancho. Tengo una ventana aquí súper grande y muy baja y otra aquí también grande y muy baja por lo que es bien difícil colocar algo aquí porque aquí en Holanda las ventanas son muy bajas. Entonces, he estado pensando en este diseño de cocina poner aquí una pared de torres de seis torres y una isla en frente de tres metros de largo por uno diez de ancho dejando noventa, noventa y noventa cada paso. Perfecto, 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 muy bien, muy bien. Mira, una preguntita. El lavavajillas es más cómodo colocarlo en la isla o en una de las torres? En la isla. Siempre al lado del pegadero porque si no pingas todo el suelo. Tengo las otras preguntitas. Aquí. En la barra. La barra aquí como la tengo la tengo con cajones con cajones abajo y las sillas a los lados. La recomiendas aquí o la recomiendas totalmente abierta? Depende del espacio que necesites. Te queda bien de las dos maneras. Puedes dejar todo abierto con la barra y colocar solo un mueble a un lado. Entonces, haces como una L, dejas taburetes a un lado y mueble en el otro o puedes hacerlo todo barra. Eso depende cuántos miembros hay en la familia. ¿Cuántas taburetes? No, dos. Nada más. Mi esposo y yo. Pues con tres taburetes tienes más que suficiente. Sí, pero fíjate, cuando viene la isla completa debajo coloco cajones por completo y hago una minibarra o dejo un espacio totalmente abierto abajo? Abajo con dejar 30 centímetros hacia adentro para meter las piernas 30 es más que suficiente. Ok. Tienes un metro 10 un metro 10 normalmente los muebles miden 60 65 estás muy por encima pero de los muebles todavía vas a tener que dejar un espacio hueco probablemente para llevar el fregadero los tubos las conexiones casi serán 10 centímetros 60 más 10 70 hasta 1 10 de barra tienes esos 40 centímetros lo tienes perfecto lo tienes perfecto lo tienes perfecto perfecto mira Dani aquí en el diseño aquí tengo la pared completa pero al final en vez de colocar una torre otra torre 7 estoy colocando ahí una pared porque el modelo de las casas holandesas tiene esa entrada entonces este cajón lo estoy dejando con vista hacia la entrada para hacer ahí un un closet para la chaqueta los percheros bien perfecto entonces quedaría 6 torres luego una pared más o menos de unos 120 centímetros donde pienso colocar fotos o repisas con algunas plantitas y bueno eso lo tienes muy bien lo tienes muy muy bien me he copiado muchísimas ideas en tu canal muchísimas esta cocina salió de tu canal me encanta Johanna te tengo que dejar quedo un minuto con 40 me quiero despedir de todos gracias mi amor gracias gracias a vosotros os quiero muchísimo y ahora espera quieto quieto todavía no te vayas del directo 82 personas si no te ha tocado tranquilo no pasa nada yo te quiero dar las gracias igual hemos metido 18 consultas hemos estado en medio mundo y esto ha sido tan guay que ya solo quiero repetirlo si o no este es el mejor directo que hacemos o sea está guay las colaboraciones mola muchísimo porque sacamos preguntas pero esto 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 es piel con piel con piel a través de tu teléfono de tu tablet enhorabuena a todos uno por tener los proyectos también preparados dos por estar siempre al otro lado y tres porque estoy seguro de que me vas a colocar esa reseñita en google y me vas a poder agradecer personalmente todo lo que hacemos cada día en las redes sociales yo estoy haciendo este directo para agradecértelo y quiero estar en tu casa ayudándote soy Daniel Colino cocinólogo de profesión más loco que todos vosotros que habéis querido participar que pensé que no iba a haber casi gente que quisiera participar joder ha sido chulísimo que experiencia más bonita 37 segundos me despido con una alegría tremenda me voy para mi casa a contárselo a mi familia que esto ha sido muy guay un beso enorme nos vemos en el próximo directo adiós gracias Gracias.